El mejor negocio del político es invertir un día para ganarse el 364, no sea crazy, ¿ok? Nuestro próximo diputado. Recuerda, no venda tu voto, no venda tu tiempo, piensa en ti, tu voto es tuyo, cuídalo. Número uno. En ir febles, la cosa como es. Cosa de la vida, ¿no? Ahí estábamos viendo al diputado que fue electo por la circunscripción número uno de Santiago como diputado. Su campaña, según lo que pude ver, básicamente se basaba en esa consigna, no venda tu voto, era la consigna que tenía Miguel Gutiérrez en Santiago. Tengo otras imágenes, esta es la perspectiva de la que acaba de pasar, donde se le ve bailando. Hay también otros anuncios, lo he compartido con nuestros productores. Por favor, las imágenes que tenemos para que la gente pueda ver. Hay un sin sonido, que la gente pueda ver algunas características de su campaña. Yo quiero conversar sobre esa campaña, sobre cómo fue, qué sabe Santiago de este diputado que ha sido arrestado. Ahí está, jugando con los jóvenes, así se promocionaba. Señores, lo que hace la campaña y lo que hace todo esto, y el criterio también de los partidos políticos. Que hay que verificar el criterio, que si es simplemente dinero, entonces puede que pase. De hecho, tengo entendido que este es el primer diputado de una situación que quizás nosotros en los próximos días veremos alguno que otro diputado en otro lío también. O sea que esto podría complicarse para algunos diputados. Pero lo importante es que los casos se conozcan en la justicia, que se procesen. Entonces, lo que ha dicho hasta este momento la Dirección Nacional de Control de Drogas, ha emitido un comunicado. Yo quiero repetir y compartir, porque mucha gente se ha estado sumando a esta hora de la mañana, señor director. La imagen con la que comenzamos, que era el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que veamos los términos en los que se refiere a este congresista dominicano, así le llama, que dice que podría ser condenado a cadena perpetua de ser encontrado culpable de delitos de tráfico de drogas o de conspiración para el tráfico de drogas en los Estados Unidos, que se le está acusando de eso. Según esta declaración, podría ser condenado hasta cadena perpetua. ¿Tienen ese comunicado? Fue el primero que compartimos esta mañana. Ahí está, ese es el comunicado, la acusación. Vámonos arriba, al inicio de esta acusación. Subimos el documento y que la gente pueda ver a esta hora de la mañana, porque quiero agradecer a los que están en sintonía, que están colocándose en mis redes sociales a esta hora de la mañana, por la atención. Ahí tienen ustedes congresista dominicano acusado de tráfico internacional de cocaína, arrestado en el aeropuerto internacional de Miami. Vamos a bajar anoche, los agentes federales lo arrestaron. Y ahí pueden ir viendo un poquito el comunicado que ellos emitieron. Entonces, voy a hablar con Indira Vázquez. Estoy esperando que Indira se conecte. He compartido con ella hace un momento, con Indira, para que Indira nos cuente básicamente de quién se trata, quién es. Aquí tengo a Indira, le voy a pedir por favor a nuestra productora que apague su cámara, porque entra, exactamente, entra su cámara. Entonces, tengo más gente que Indira en la transmisión. Efectivamente, eso sí es un palo. Tengo las imágenes del diputado. Tengo a Indira Vázquez desde Santiago. Indira, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Buenos días, Edith. Buenos días a todos aquellos que están en sintonía en la cosa como es a esta hora. Ciertamente, aquí en Santiago se vive una situación, como para algunos, ha sido una sorpresa esta situación, el apresamiento de este señor de Miguel Gutiérrez. Sin embargo, hay muchos sectores que han planteado que no era tal sorpresa en el sentido de que era una persona que no estaba vinculada al ámbito político antes de esta campaña electoral. Sin embargo, él gana como el diputado más votado de todo Santiago y es una de las personas que moviliza más recursos en toda la campaña. De hecho, hay quienes nos han dicho en las últimas horas que con él no se podía competir limpio, o sea, no había posibilidad de que otra persona pudiera llevar la cantidad de recursos que manejaba este diputado o este aspirante a diputado en ese momento. Entonces, lo que llama la atención es cómo eso a nadie, ni a la procuradora electoral, ni a nadie del PRM, le llamó la atención el manejo de dinero. Claro, cabe destacar que el señor también es un empresario inmobiliario, de modo que tal vez mucha gente pudo haber pensado que el dinero, todo el dinero que se manejaba provenía del negocio de la inmobiliaria, porque él es muy conocido aquí por sus trabajos en la inmobiliaria, y también él vivió en Estados Unidos por mucho tiempo. La número uno, ¿qué sectores componen esa circunscripción en Santiago, Indira? O sea, ¿es un flujo de personas que posiblemente cayeran rendidas y vendieran su voto si hay una movilidad económica de la naturaleza a la que describes? La transcripción uno es la más grande de todo Santiago. Es la que mayor cantidad de sectores tiene. Contiene dentro de ellas a la parte de Santiago Oeste, contiene parte del centro de la ciudad, sectores como los ciruelitos, los platanitos, parte de los jardines, burabo, todos. O sea, es una de las circunscripciones, Navarrete, perdón, aquí en la entrada de, entre Santiago y Villa González también, o sea, toda la parte oeste de Santiago está incluida en la circunscripción uno, de modo que, como te digo, es la circunscripción más grande y es el diputado no más votado solo de esa circunscripción, sino de todas las circunscripciones, por lo que te dije. O sea, él fue el diputado más votado de Santiago. Indira, háblame de su gestión como empresario. ¿Qué tipo de empresas tenía? Sabemos que era negocios inmobiliarios. ¿Qué tanto había construido? ¿Cuántos años tenía? Tú que eres de Santiago, vives en Santiago y hace vida periodística profesional en Santiago. ¿Desde cuándo lo recuerdas como un empresario? Lo que pasa es que, por ejemplo, en muchos de los grupos inmobiliarios de aquí, no siempre se ve la cabeza de quién gesta o quién lidera el grupo inmobiliario. Sin embargo, sí era de muchos conocido el que él estaba vinculado a ese mundo. De hecho, hay quienes plantean que él era uno de los empresarios más prósperos en el área inmobiliaria, construyendo más de miles, más de mil edificios aquí en Santiago en los últimos años. Uy, más de mil edificios. ¿Qué edificios son esos? ¿Recuerdas algunos que tengan ese letrero? ¿Cómo se llama la empresa de construcción de él? Constructora Gutiérrez. Lleva su nombre. Exacto, su apellido. ¿Cómo ha sido para Santiago? Cuando hablas con la gente de Santiago, el liderazgo político de Santiago, ¿cómo ha sido esta noticia esta mañana levantarse? Mucha gente, es lo que te planteaba, mucha gente plantea que les extrañaba la movilidad de recursos, o sea, lo mismo que tú planteabas, o sea, una campaña muy dinámica, que ese dinamismo en la política implica la movilización de recursos porque no se hace de gratis, la gente no colabora tan afín de gratis, entonces la cantidad de personas que se reunían en torno a él implicaba un manejo importante de recursos, entonces ese manejo nunca llamó a los cuestionamientos del lugar para saber de dónde provenían esos recursos, o sea, para saber si había algún tipo de manejo cuestionado en los recursos. Hay algunos, incluso que lo han vinculado, bueno, él tiene un conflicto que mañana se dirime aquí en los tribunales, o mañana hay otra de las causas con el esposo de la diputada de La Vega. Ah, sí, él está en conflicto con él. Exacto, ellos están en un conflicto en los tribunales por una falsificación de firmas. De acuerdo al señor Miguel Gutiérrez, a su abogado José Miguel Minier, él estuvo, el señor Miki, Miki, había falsificado su firma en una de las documentaciones por las que él fue acusado y entonces por eso llevan un proceso judicial actualmente. Estaban llevando un proceso y justo mañana tenía cita, una cita que ya no tiene, que no se va a realizar, me imagino. Bueno, no necesariamente él tiene que estar presente, sino que él puede enviar un delegado, o sea, su abogado como representante legal de él. Estoy buscando ver, porque hay algo, sí, de lo que dices, de esa disputa por falsificación de documentos. Sí, falsificación de documentos. A ver, ellos habían sido vinculados, que tenían negocios juntos. Sí, diputado de Santiago. Acusa a empresario de La Vega de falsificar documentos. Un diputado, vamos a ver, aquí está, un diputado, incluso está el video, un diputado del Partido Revolucionario Moderno acusó al empresario Miki López de falsificar documentos e incurrir en estafa. José Miguel Minier, abogado del diputado y dirigente del PRM en Santiago, denunció que el empresario Miki López podría ser condenado por falsedad en escritura luego de que su cliente hiciera negocios a través de la inmobiliaria La Hacienda con más de 30 años de existencia. O sea, que tuvieron negocios juntos. Indicó que se procedió a hacer una experticia caligráfica y salió falsificada la firma de Miguel Gutiérrez. Sin embargo, el abogado de Miki López, Esteban Pérez, dice que no hubo falsedad en dichos documentos. Miki López es esposo de la diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, que se vio envuelto, el otro, el pasado año, en un supuesto caso de lavado de activos, por lo que la residencia ubicada en La Vega fue llanada, ocupándose varios vehículos y otras pertenencias, vehículos de lujo. Entonces, fue con ese diputado, que es esposo de esa diputada, que él había tenido esta confrontación y la audiencia se conoce. Indira, mañana, ¿sabes dónde se conoce esa audiencia? No tengo claramente establecido cuál es el tribunal que mañana conocerá, pero sí te puedo investigar más adelante para compartir con la audiencia cuál va a ser el tribunal que conoce mañana esta audiencia. Hay una... te pido que te quedes conmigo ahí porque voy a poner parte de lo que decías. Esa es la campaña, señor director, para que vea la cantidad de cosas que se movilizan. Una campaña es la campaña de Gutiérrez. Gutiérrez tenía su propio canal digital y entonces desde ahí, bueno, pues están todos los anuncios y toda esa dinámica. No subió demasiados videos, pero por lo menos dan una idea. No subió demasiados videos, pero por lo menos dan una idea. No subió demasiados videos, pero por lo menos dan una idea. Una campaña es la campaña de Gutiérrez. ¡Viva! 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 En Santiago, él mismo, ahí tenemos una visión bastante clara de ese movimiento. Este es uno de tantos videos a los que he accedido ahora en la mañana, una vez se ha producido esto pensando en ustedes para que tuviésemos una idea, porque es una idea que nos formamos todos. Era un diputado que yo no lo había visto hacer declaración. Sí que había leído de manera muy leve esa disputa por falsificación de documentos. Miren ustedes un poco esta caravana que les va presentando los recursos de los que se disponía y por eso algunos diputados dicen que no podían competir. Mientras las elecciones aquí sean así y el tipo de proceso sea así, pues eso es lo que pasa. Vamos a escucharlo de si habla ahí. Un apoyo contundente. Así que muchísimas gracias a todas las personas de nuestro querido distrito municipal de Santiago Este. ¿Aquí se siente con el apoyo, compañero suyo? 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 Bien, 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 bien. La verdad es que no podía ser mejor que el apoyo que me han dado hasta el momento. Yo me siento muy bien. Le doy gracias a Dios por este apoyo que ha sido contundente. Los precandidatos también estamos todos unidos porque somos una sola dirección. Donde se habla de PRM, se está hablando de Luis, se está hablando de los senadores, de los diputados, de los regidores y de los síndicos. Somos todos una sola dirección. Gracias. Mira, en estos momentos estamos unificados y el apoyo es 100%. En ese momento, dame un segundito, Indira, solo para decirles que en ese momento era precandidato. Indira Vázquez, escuchabas al entonces precandidato, con todos aquellos recursos que nosotros estuvimos mirando, miren ustedes esa movilidad. ¿Qué me decías, Indira, desde Santiago? Te decía que no solamente fue el diputado más votado de esa conscripción, sino de todo Santiago, de la provincia de Santiago. Ah, de todo Santiago. Es el diputado más votado de todo Santiago, el diputado arrestado en la mañana de hoy, digo, anoche, aproximadamente a las 8 de la noche, poco más de las 8 de la noche, el diputado más votado. Y en ese momento, Indira, nunca se habló del dinero, de todos los recursos, porque como precandidato estoy mirando los vehículos, la movilidad de gente, todo eso que necesita mucha gasolina para que opere. Sí, pero es lo mismo que te planteaba. Como él está vinculado tanto al sector inmobiliario como al sector construcción, que son dos de los sectores que también movilizan una gran cantidad de recursos, y este señor, que es oriundo de Durabo, de aquí de Santiago, pero hizo vida durante mucho tiempo en Estados Unidos, de hecho, por eso te decía que él no se le había conocido una carrera política hasta antes de este proceso, que quizás este es el elemento que más llama la atención. Tú sabes que normalmente cuando una persona se postula para este tipo de posiciones electivas, normalmente, si no ha estado vinculado a procesos como estos, no tiene ese nivel de destreza que mostró su candidatura, que como tú has presentado a la audiencia, no parecería la candidatura de un novato o de alguien que está improvisando, sino que es alguien que tiene buenos asesores, vamos a decir de esa naturaleza, buenos asesores en materia de política y de lo que necesita él para ser diputado. Sin embargo, esos dos elementos, el manejo de recursos y el que nunca estuviera vinculado a la política, aunque sí fuera reconocido en su sector en Durabo y en parte de Santiago como un empresario próspero, debe de llamar la atención. ¿Él vivía? ¿Cómo hacía vida en Durabo? Exacto, hacía vida en Durabo. Indira, está en la entrada de Durabo, la oficina política de él. Ah, está en la entrada de Durabo, la oficina política. Exacto, en una plaza, no voy a mencionar el nombre de la plaza, pero en una plaza en la oficina, en la entrada de Durabo. Y están, bueno, yo quiero preguntarte, porque tengo algunas reacciones, gente que escribe y que comunica, pero quiero preguntarte si a esta hora de la mañana en Santiago hay algún tipo de comentario oficial, si alguien se ha pronunciado, si compañeros suyos o sabes de algún tipo de declaración. Al momento todo el mundo aquí está en silencio, la mayoría de la gente está en silencio, o sea, aunque el PRM se pronunció a través de un comunicado, a nivel nacional la dirigencia del PRM aquí en Santiago no ha dicho nada todavía. Bueno, no sé si es posible compartirlo, señor director. Me dicen si es posible compartirlo en este momento. El comunicado del PRM que dice, A través de los medios de comunicación hemos tomado conocimiento de la detención en la ciudad de Miami del señor Miguel Gutiérrez, diputado de nuestro partido por la provincia de Santiago, que presuntamente estaría involucrado en el crimen organizado. Hacemos constar ante el país que cada ciudadano y ciudadana es responsable de sus actos personalmente frente al Estado. Las conductas criminales y antijurídicas tienen el más alto repudio en nuestro partido y no representan en absoluto nuestros valores como organización política. Seguiremos siendo firmes, tomando acciones disciplinarias contra miembros que quebranten nuestros principios. El PRM reitera su apego a la ley, defiende la institucionalidad y el Estado de derecho. Reiteramos que quien infrige las normas institucionales y legales deberá asumir sus consecuencias personales en la justicia y enfrentarse además a un proceso disciplinario frente al partido que conlleva su expulsión. Dirección Nacional, 18 de mayo, 2021. Indira, yo te agradezco mucho que tú hayas, nos haya puesto al día un poco de quién es este señor, que se le conocía como empresario, sobre todo vinculado al tema de la construcción, con grandes bloques de apartamentos construidos. ¿Sabías si en algún momento tuvo contratas con el Estado o es un extremo que no sabemos o solo fue del sector privado? Hasta el momento es una información que se desconoce, aunque claro, también tiene que llamarnos la atención parte del comunicado que tú leías temprano al iniciar el programa, porque los procedimientos por los cuales lo investiga son de 2014 a 2017, o sea, mucho antes de que iniciara su carrera o que tomara la decisión de involucrarse en la parte política. Y también entonces ahí van los niveles de depuración que tienen que tener los partidos con los candidatos y todo ese sistema que se supone que debía de funcionar y que no funciona necesariamente de la forma que se espera. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias por estar esta mañana acá. Muchísimas gracias a Indira Vázquez. Indira Vázquez es periodista en Santiago de los Caballeros. Le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. Reiteramos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha emitido esta mañana un comunicado donde dice que de ser encontrado culpable, este diputado podría enfrentar cadena perpetua. Se le acusa de formar parte de una red de narcotraficantes que operaba presuntamente en República Dominicana, Estados Unidos y Colombia. Se le acusa de conspirar para introducir drogas en los Estados Unidos. Y el periodo que ellos señalan como que habían ocurrido estos actos está ubicado entre el año 2014 y 2017. Ha sido una investigación conjunta. Están dando las gracias a la Presidencia de la República Dominicana y a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Un poco más temprano, este último órgano, el de la Dirección Nacional de Control de Drogas, emitía un comunicado diciendo algunos detalles. Yo quisiera compartirle con ustedes algunos detalles de lo que decía más temprano la Dirección Nacional de Control de Drogas en República Dominicana a propósito del arresto de este diputado. Una cosa importante, que decirle a la gente no es casualidad que haya sido arrestado en los Estados Unidos. Los Estados Unidos pudieron haberlo arrestado en República Dominicana, pero era mucho más complejo el trámite de expulsión de este país, o sea, de una extradición. Si a un diputado en activo se le agarra preso para dar caminos a una extradición, es un proceso dilatado donde tienen que participar los mismos congresistas, un despojo de la inmunidad parlamentaria. Eso hubiese sido el a caos. Entonces, él viajó a los Estados Unidos, tengo entendido, no hace mucho tiempo, le dieron tiempo, tuvo como una situación de libertad, y ya anoche sí que le prepararon la celada para cuando llegara. Dice la nota de la Dirección Nacional de Control de Drogas que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República Dominicana, detuvieron a un legislador dominicano en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto de los Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. Recordamos el rostro de este diputado, señor director, Miguel Gutiérrez Díaz, de 58 años, fue arrestado cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami, fue detenido de inmediato por las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones en su contra. La detención del legislador Gutiérrez Díaz forma parte del fortalecimiento, dicen ellos, de la cooperación contra el crimen transnacional entre las agencias antidrogas de Estados Unidos y República Dominicana. El caso se encuentra en fase de investigación y dice, y esperamos seguir colaborando, cooperando con las autoridades estadounidenses en todo este proceso. DNCD, República Dominicana. Bueno, ahí está, señor director, ¿con cuál de la campaña del señor nos vamos? Vámonos con algo de las que tenemos, ¿le parece? Tenemos algunas y como ha ido sumándose más gente, más gente aquí, vamos a ver, ¿cuál podría ser? Véter, no venda tu voto, curiosamente esa era la consigna, no venda tu voto, Gutiérrez lo he sacado del canal de él, no venda tu voto. ¿Lo tiene listo? ¿Me voy con esto? Perfecto. Voy a la pausa, cuando regrese no está menos interesante. Yo tengo hoy las declaraciones de algunos legisladores ayer que aprobaron a regañadientes el contrato para comprar vacunas a República Dominicana. Dicen que la multinacional farmacéutica involucrada en esto prácticamente fue con una pistola en la cabeza. Usted deja, sí, esto es lentejas o la comes o la dejas, porque no hay de otra. Esa son muy malos términos y yo quiero hablar un poquito sobre eso y mostrarles a ustedes lo que pasaba ayer en el Congreso. Me voy con, no venda tu voto, era lo que decía el señor Miguel Gutiérrez, que fue después electo el más votado de los diputados de Santiago, conforme nos confirma esta mañana Indira Vásquez. Regreso de una vez. El mejor negocio del político es invertir un día para ganar sus 364. No sea crazy, ¿ok? Recuerda, no venda tu voto, no venda tu tiempo. Piensa en ti, tu voto es tuyo. Número uno. Pedir febles, la cosa como es.